hola como están yo soy Javier y aquí estamos en el estado de Washington y me encontré una camioneta aquí en la rest area de Clellum y creo que es una buena manera de vivir la que tiene esa persona tiene sus gallinas allí, su comida y atrás tienen su casita rodante sin lugar a dudas creo que tiene muy buena idea bueno eso es todo, hasta la próxima, bye